Pedro Granja también es crítico del correísmo. Pues a pesar de que sacó un libro hablando del influjo psíquico y un poco como defendiendo a Correa, hoy muestra otra situación. Y es que precisamente lo que está mostrando es un poco, no sé si decidia de odio o de que me importismo por el país, porque no se trata de hacer política aludiendo a otras personas. Se trata de hacer política haciendo propuestas serias, responsables, sostenidas, sustentables. Así de simple. Y no se trata de que, como le dijo algún periodista, usted no es periodista, usted no hace bien las cosas, etc. No. Se trata de que como candidato presente propuestas. Propuestas para mejorar la situación del país. Vamos a mirar. Esa gente nos exige que salgamos en un solo puño. Los que no hemos gobernado este país, los que no tenemos un pasado de corrupción ni de persecución. Tenemos que sentarnos en una sola mesa de diálogo y terminar definiendo ya cómo vamos a salir en conjunto con la mejor posibilidad para recorrer el país una, dos veces, para ir al debate. Pintarle la cara a los que toda la vida te hablan y te hablan pero no te dicen nada. A los que toda la vida te prometen y luego no te cumplen. Es claro que tenemos que salir en un solo puño. Que la unidad es el único camino hacia la victoria. Mi abrazo sincero. A mi hermano Guillermo Churuchumbi. A mi hermano Leonidas Issa. A quien admiro profundamente y él lo sabe. Tú lo sabes, Leonidas. A mis hermanos Natalia Rojas. A toda la gente de la UP. A todos mis hermanos del Partido Socialista. A la gente de organizaciones como SEOLS, como FUT, como FEWE, como FESE, como UNE, como UGTE, FENOSIM. A todos los panas de la FEDEBAS. A todos los panas con los que estamos caminando y recorriendo esta patria porque nosotros venimos del fango y del fango la queremos levantar. Un abrazo. Y viva la unidad de las izquierdas. Mañana nos seguimos reuniendo. Mañana seguimos conversando. Sí, tranquilos. Ya nos vamos a dejar de huevadas y vamos a salir en un solo puño para recuperar este país y para gobernarlo bien. Con comedores populares. Para cobrarle la plata que deben los grandes evasores de impuestos. Para reperfilar la deuda externa. Para preocuparnos realmente de las comunidades indígenas, de las comunidades de negros, de pueblos montuvios, donde hay altísimas tasas de desnutrición infantil. No. No le vamos a quitar el protagonismo a la mafia con balas o jugando a hacer Rambo. Esto no debe ser bravo. Esto no debe ser gallo porque ellos también tienen bastante poder de fuego, movimiento y choque. Solamente los podemos derrotar quitándole la base social al narcotráfico. Y para esto hay que saber. Porque usted no se deja operar a corazón abierto de un carnicero, sino que busca un buen cardiólogo. Para poder reducir las violencias en el Ecuador, tenemos que tener gente que conozca de política criminal. Tenemos que tener gente que siente el dolor del otro, que conozca de política pública, de política vial, de política sanitaria, de política para los jubilados, de política agrícola. Y la posibilidad de tener un gobierno de esos es solamente con nosotros. Yo no he sido crítico de Pedro Granja. Todo lo contrario, he tomado sus videos como de orientación. Pero hay momentos en que sus críticas no son constructivas. Son críticas que demuestran un odio interno. Y eso no está bien. Eso no está bien para nadie. Miren, por más que tengamos diferencias ecuatorianos, este momento no es para pelearse. Este momento es para unirse. Después, cuando la derecha ya no pueda, ahí sáquese en los trapos al sol lo que quieran. Pero hoy hay que recuperar este país. Y no se lo recupera diciendo yo no voy con Correa. Porque el correísmo es la mayor fuerza política del Ecuador. O sea, parece que no entienden eso. ¿Ustedes creen que van a ir solo el Partido Socialista, el Partido Unión Popular? Son movimientos minúsculos que sirven, probablemente sí, de apoyo para que no haya una segunda vuelta y gane. El correísmo tiene el 42%, 47%, 46%. Esa es la figura. Pero no entienden y dicen, no vamos a apoyar al correísmo. ¿Por qué? Entonces, al no apoyar al correísmo, están apoyando a la derecha. Porque somos mensos. Veamos nuevamente lo que dicen. Y no es mi ánimo pelearme con don Pedro Granja. No, para nada. O sea, alguna vez intenté entrevistarlo y dijo que él no conseguía entrevistas a bueno. Pero el ánimo de nosotros es que la gente despierte. Que los que están ya participando libremente como candidatos se unan en una propuesta. Unan todas sus propuestas. Con la mayor fuerza política que es el correísmo y van a ver que las cosas cambian. Solos no llegan. ¿No entienden? Si las fuerzas de izquierda se unieran, derrotaran a la derecha fácilmente. Pero como las fuerzas de izquierda odian al correísmo, que es el progresismo, la izquierda o como quieran llamarle, de mayor fuerza, no se quieren unir. ¿Por qué? ¿Por qué o no les dan una vicepresidencia o por qué no les dan esto? Lleguen a acuerdos, a consensos. El país no está para polarizarse. Admiro a Pedro Granja por su verticalidad, por su frontalidad y por su originalidad. Pero esas posturas, y esto también va para Issa, tienen que quedar a un lado. Solos no llegan a ningún lado. Solos van a propiciar que la derecha vuelva a ganar. Frontal. Solos van a propiciar que la derecha vuelva a ganar. No es de izquierda el correato. La justicia ecuatoriana se ha encargado de calificarlo por su propio nombre. Son una banda delincuencial. Si vamos a construir el gobierno nuevo, tiene que garantizar transparencia y tiene que combatir la corrupción. En ese proyecto de unidad, entonces, no caben los prófugos de la justicia, los que están sentenciados, los que ayer persiguieron, criminalizaron la protesta y la lucha social. Eso fuimos a plantear el día de ayer en esta reunión. Y por supuesto que van a venir otras iniciativas a las que también vamos a concurrir. Y en ese sentido también nosotros... ¿No crees que es posible que se pongan de acuerdo en cosas básicas? Hay, entiendo, dos posibilidades. O ponerse de acuerdo para ir cogiditos en la mano en un frente amplio que veo muy difícil que pase porque hay diferencias irreconciliables. O ponerse de acuerdo en lo que sí estén de acuerdo. En cinco o seis líneas generales de un plan de gobierno. ¿Renuncian a esa posibilidad de diálogo también? A ver, es que no hay ni punto de comparación con... no hay posibilidades ni de reconciliación y peor de coincidencia con el pasado delincuencial del correísmo. No hay punto de coincidencia. Sí, tranquilos, ya nos vamos a dejar de huevadas y vamos a salir en un solo puño para recuperar este país y para gobernarlo bien, con comedores populares, para cobrarle la plata que deben los grandes evasores de impuestos, para reperfilar la deuda externa, para preocuparnos realmente de las comunidades indígenas, de las comunidades de negros, de pueblos montuvios, donde hay altísimas tasas de desnutrición infantil. No, no le vamos a quitar el protagonismo a la mafia con balas o jugando a hacer Rambo. Esto no debe ser bravo, esto no debe ser gallo, porque ellos también tienen bastante poder de fuego, movimiento y choque. Solamente los podemos derrotar quitándole la base social al narcotráfico. Y para esto hay que saber, porque usted no se deja operar a corazón abierto de un carnicero, sino que busca un buen cardiólogo. Para poder reducir las violencias en el Ecuador, tenemos que tener gente que conozca de política criminal, tenemos que tener gente que sienta el dolor del otro, que conozca de política pública, de política vial, de política sanitaria, de política para los jubilados, de política agrícola. Y la posibilidad de tener un gobierno de esos es solamente con nosotros. Ya depende de ustedes. El país está en este momento en la indefensión. El país en este momento está en desgracia. Ustedes vean. No se olviden, suscríbase al canal.